Irre. Óigame qué bien la jugada preparada, ¿no? Lo encontraron a Ragusa que venía trepando totalmente solo por la banda derecha. Luego el remate que interceptaría muy bien el samurái de los novios de tu hermana. La mete Silva. Atención. Viene la pelota por aire. Orellana que la saca. Ahí está Tashiguano. ¡El centro! ¡Vayas! ¡De cabeza! No pasa el peligro. Crespo no podía. Silva viene el centro. ¡Atención! Se pasó López. Y se viene la contra con Vayas. Es bueno el centro. Ahí está el chavo. La marca es de Alex y Ragusa. Ahí está. Bien la hizo el chavo. Le pegó. ¡Golazo! ¡Gol! ¡De los novios de tu hermana! ¡Qué jugador! ¡Qué crack! Es el chavo Borja. En una baldosa le ganó el espacio. Remate potentísimo. Y las cosas 4 a 2, señor León. Tiene gallina el chavo. Por aquí, por acá.